Julián, a Sánchez, al imperio vencerá. Libertad, libertad, a Julián por informar. Una sola decisión no es tradición. Julián, aguanta, el mundo se levanta. Julián, humanista, heroico periodista. Julián, a Sánchez, al imperio vencerá. Libertad, libertad, a Julián por informar. Libertad, libertad, a Julián por informar. Libertad, libertad, a Julián por informar. Una sola decisión no es tradición. Una sola decisión no es tradición. Una sola decisión no es tradición. Julián, humanista, heroico periodista. Libertad, libertad, a Julián por informar. Libertad, libertad, a Julián por informar. Libertad, libertad, a Julián por informar. Una sola decisión no es tradición. 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 Una vez más en defensa de Julián a Sánchez. Estamos aquí frente a la embajada de Estados Unidos con Edith. Edith, ¿nos puedes decir el nombre de tu organización? Queremos saber qué ha pasado, ha seguido el caso y las noticias cómo son. Sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias porque están aquí acompañándonos siempre y adonándonos a difundir este caso tan importante. El nombre del grupo es Hashtag 24F, Coalición, Vida y Libertad, Julián Assange. Y estamos aquí, pues, como bien has dicho, defendiendo nuestro derecho a la libre información. Defendiendo la libertad de este periodista que continúa preso sin cargo alguno en una prisión de Londres, en Belmarsh, por ya más de cuatro años. La última noticia que tenemos no ha sido agradable. Pero después de 11 meses, el pasado martes 6 de junio, el Tribunal Superior de la Corte Real anunció que no le va a permitir apelar a Julián Assange. No aceptó ninguno de los motivos, que fueron ocho por una parte y cuatro por otra. Los rechazó todos y dijo que no había motivo para apelación y, pues, tardó once meses para hacerlo, ¿no? Ahora, el siguiente paso es que con esto, más bien, la extradición, pues, está más latente, ¿no? Se ve ya a pie de puerta y acerca muchísimo a Julián a estar en Estados Unidos, en una prisión de allá. Y tienen un último recurso, que es apelar directamente, así es la ley allá, no entiendo la diferencia, pero apelar directamente al Tribunal Superior. Lo van a hacer, tienen cinco días para hacerlo, así que el próximo martes es cuando ellos van a presentar sus nuevos recursos, sus alegatos, para poder frenar esta extradición. Pero, lamentablemente, pues, se ve muy latente, ¿no? Y ignoramos hasta ahorita, no nos han dicho cuánto tiempo les va a tomar decidir si van a aceptar en este último recurso, aceptan que ellos apelen o no, ¿no? La última vez nos habían dicho tres meses y se fueron a once, entonces, no nos sabemos y lo peor del caso es que Julián, pues, sigue preso, ¿no? Sigue incomunicado, en aislamiento, confinado, como si fuera terrorista, como si fuera criminal y, pues, su salud continúa mermando día a día. Y a nosotros es lo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque es una persona inocente que no debería de estar en esa situación. Es una pena esto, es once meses, casi es otro año más. Y, pues, la justicia no se hace ver rápida y expedita como debería de ser. Entonces, estas protestas son muy importantes. Entonces, dinos algún consejo a la población para que podamos contribuir a esta causa. Ok, entonces, platícanos qué es lo que tiene que hacer la población. Sentimos que un apoyo mundial de la población y, en el caso de México, pues, que la gente en grande... Sentimos que el apoyo de la población es muy importante en este caso para que se haga sentir que la gente está inconforme, que está defendiendo su derecho a la información y la libertad de Assange, puesto que es una injusticia que se encuentre preso por tanto tiempo. Sí, pues, últimamente se ha venido un poco movilizando, ¿no? Esto, se ha habido más apoyo de políticos, por ejemplo, cuatro posibles, más bien candidatos a la presidencia, posibles presidentes, ¿no? De Estados Unidos, los cuatro han manifestado su apoyo a la libertad de Juliana Sánchez. Lo cual es bueno, pues, son muy pequeños y, pues, realmente no se ve que vayan a tener gran apoyo por parte de la población, pero, pues, eso ayuda a hablar, ¿no? Hablar a que se hable, que se hable, que se hable. Latinoamérica también, pero lamentablemente, pues, en Australia todavía sigue el gobierno australiano cómplice y está muy callado, ¿no?, en cuanto a esto. El mes pasado se esperaba la visita de Biden en Australia, se organizaron protestas. A último momento él canceló su visita y nada más se fue al G7, pero traigo esto al caso porque se le solicitó audiencia, o sea, Estela, la esposa de Sánchez solicitó audiencia con el primer ministro y él la negó, ¿no? Entonces vemos aquí la falta de realmente querer cooperar. Es solamente hablar pero no actúan y eso, pues, es muy consternante. También recibimos la última noticia que en febrero pasado hubo una gran conferencia de prensa, le llamaron de rueda de prensa, en Australia también, por parte del gobierno, en el cual el caso Sánchez realmente no se trató, ¿no? Y debido a documentos que, gracias a un periodista de investigación que encontró, que pudo obtener, ahí indican esos documentos que realmente el gobierno no le interesa, no le interesa el caso y no va a ser armada por Assange, sino hasta que él sea extraditado, sea procesado, sea declarado culpable y es entonces cuando sólo podrá pedir que cumpla su condena en su país, ¿no?, hasta entonces, pero por el momento, pues, no, su país lo ha abandonado, ¿no?, totalmente. Y, pues, sí se necesitan, yo soy de la opinión de que las calles son importantes y es ahí cuando realmente se siente la fuerza de nosotros el pueblo, ¿no? Y, pues, falta, falta, sigue continuando faltando el apoyo público de Julián. Y, pues, yo doy la razón de que la difamación que él sufrió por tantos años, pues, ha causado todo esto, ¿no?, que la gente se aleje y yo, de cualquier forma, hago a través de ustedes, muchas gracias por esta oportunidad, hacer el llamado a que la gente se una, se una a esta causa a través ya sea de venir aquí en México y a participar con nosotros o a través de las redes, ¿no?, difundir y difundir para que la gente se informe qué es lo que está aconteciendo, porque sí es Julián Assange, sí es su vida, yo siempre digo, eso nos importa mucho, nos preocupa, pero nos preocupa también nuestro derecho a la información, porque estamos siendo víctimas como pueblo mundialmente de una censura que es una gran monstruo que está arrasando con todo y nos está llegando a todos y de una necesidad de crear leyes para proteger a nuestros periodistas, de proteger a los alertadores, porque, pues, están yendo contra ellos y los censuran, los eliminan, los castigan, como es el caso de Julián, los encarcelan y, pues, no podemos permitir eso, ¿no?, tenemos que estar defendiendo nuestra libertad a estar correctamente informados. ¿Pretenden dar un castigo ejemplar y para que la gente no se atreva? Pues, muchas gracias, Edith. ¿Quieres agregar algún otro mensaje? Sí, los vamos a invitar para el próximo 26 de junio, que vamos a estar nuevamente en las embajadas, ya que es el día internacional, se ha nombrado así, ¿no?, el día internacional contra la tortura y, pues, qué mayor ejemplo que Julián Assange, desafortunadamente, como dices, ha sido un chivo expiatorio. Vamos a estar aquí protestando y los invitamos a unírselos y también adelanto que el 3 de julio es cumpleaños de Julián y vamos a estar aquí haciendo una protesta celebración. Y algo muy importante de que, pues, las mentiras, como decimos, por acá tienen las piernas cortas y poco a poco sale la luz a la verdad. En el caso Assange hay de que la compañía que fue contratada en Ecuador por la embajada del gobierno ecuatoriano en cuanto Julián pidió el asilo político y se contrató esta compañía. Y esta compañía después se supo que filmaba y grababa y todas estas fotografías y filmaciones y grabaciones las enviaba a la CIA. Se abrió un juicio en contra de esto, en contra del dueño de la compañía, en contra de la compañía. Y él ahorita está, pues, en libertad condicional, pero la semana pasada acabamos de enterarnos de que una cantidad bastante grande de gigabytes, más de la mitad, fue ocultada por la policía española. Y en esta información que fue ocultada se encuentran archivos rotulados con el CIA, las siglas del CIA y siglas de Estados Unidos en el que se va a indagar más qué es lo que hay adentro de eso. Entonces, pues, es una esperanza que tenemos todos que a través de eso, pues, se aclare lo que se estuvo haciendo y que ojalá que sea pronto y ayude a que se frene la extradición de Julián, ya que fue una violación al secreto de abogado-cliente por parte de Julián y, pues, a sus doctores también, porque ellos tenían acceso directo a todo lo que estaba ocurriendo en esa embajada. Entonces, es una noticia última que esperemos que, pues, que rinda frutos para que, ojalá, antes de que esta extradición se realice. Ah, pues, esa es una nueva noticia. Estaremos pendientes de lo que ocurra en esta otra vertiente de la situación. Te agradecemos mucho, Edith, que nos hayas entregado esta entrevista. No, pues, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la audiencia y, pues, como aquí decimos, Julián Assange ahorita no puede hablar, ha sido silenciado. Por el momento somos su voz y aquí vamos a estar, pues, informando qué es lo que acontece con este periodista heroico. Muchas gracias. 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 Gracias.